Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a este canal de los Emitidos Les traigo con ustedes los avances del episodio 10 de Hexatlón México All Stars Vamos a comenzar, pues empezamos con el día de hoy El día de hoy se estuvieron jugando por la primera supervivencia Y al final de cuentas, pues ya les había anticipado que iba a estar Ernesto en esa eliminación Y pues al final de cuentas se dio como lo vimos, ya que los rojos ganaron la supervivencia Ahora, mañana los azules estarán como todavía En ese concepto de que le quieren ganar más que nada por ventaja o por mucho a los rojos Ya que David Juárez y si no me parece, es Doris del Moral Que están platicando y dicen que les vamos a ganar con ventaja Y pues la producción está como muy mal debido a que como han dejado esta temporada que sea seguida Han tenido muchos problemas los atletas, ya que las lesiones, la salud O sea, Evelyn tiene que jugar hasta con un pañuelo atado a la cabeza más que nada Para poder jugar y que no le entre ellos Yo siento que tierra, aire, ya que puede dañar más su salud, de su labio, de su nariz No sé dónde se haga pegado correctamente, pero al final de cuentas está muy mal lo que están haciendo También es de que otro azul va a estar, o sea, si pierden mañana, que sí van a perder Vendrían otra eliminación a otra azul No sé si sea Doris o sea Dugan, pero al final de cuentas va una, creo que sí es una de las chicas me parece Que va esa eliminación al igual que Ernesto y faltaría la del domingo que enviaría a otro Ahora, los rojos también tienen como una ventaja anímica debido a que estos juegos han venido mejor para ellos Y esperan que esa eliminación vaya a puro azul Si mal no me parece, creo que sí va a puro azul Pero podemos esperar otra sorpresa Donde que Aristó también menciona de que su hermano otra vez está en esa eliminación Que ya no le sorprende y que tiene que apoyar a su equipo Pues eso lo tendría que haber hecho desde siempre Ya que, pues, su equipo es el rojo Aunque está como muy centrado en que su hermano es Ernesto Está bien que sean hermanos y todo Pero también tienes tu equipo y tienes que defender a tu equipo No sé por qué no vas a andar defendiendo a su hermano Ya saben, suscríbanse, compartan y denle like